Hola amigos, hoy vamos a hablar de una enfermedad gastrointestinal sumamente frecuente, el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo? El reflujo es el ascenso del ácido gástrico hacia el esófago. El estómago, como ustedes saben, produce un ácido muy fuerte, el ácido clorhídrico, que al subir a otros órganos que no tienen capacidad para defenderse de él, se ven importantemente afectados. En eso consiste el reflujo. ¿Cuándo se siente acidez, es eso reflujo? La acidez es un motivo de consulta muy frecuente y refleja lo que las personas sienten cuando el ácido del estómago se les sube. ¿Se sube por dónde? Por el esófago, por toda esta parte. Se siente esa sensación ácida tan desagradable y generalmente es producida efectivamente por reflujo gastroesofágico. ¿Es verdad que algunos alimentos producen reflujo? Existen numerosos alimentos que son capaces de estimular la producción de ácido por el estómago y por eso si hay más ácido, pues habrá mayor posibilidad de que éste se suba o que hacen que la unión entre el esófago y el estómago, que se debe cerrar cuando la comida pasa, se abra o permanezca entreabierta, facilitándole al ácido su devolución. Dentro de estos, pues doy algunos ejemplos. Los condimentos, por ejemplo, son una de esas comidas que estimulan la acidez y algo que desafortunadamente es muy común y es el alcohol. El alcohol estimula fuertemente la secreción de ácido por parte del estómago y por lo tanto incrementa el reflujo gastroesofágico. ¿El reflujo puede llegar a quemar las cuerdas vocales? Cuando el ácido del estómago se sube por todo el esófago puede llegar incluso hasta la boca. Puede afectar la dentadura, puede afectar los senos paranasales e incluso la vía aérea superior de la cual hacen parte las cuerdas vocales. Las inflama y puede producir disfonía, o sea, trastorno en el habla, sobre todo en la mañana. ¿Es peligroso el reflujo por mucho tiempo? Desde hace muchos años se sabe que el reflujo gastroesofágico de larga data y que no ha recibido ningún tratamiento puede llevar a cáncer de esófago, que es uno de los cánceres más agresivos que nos pueden dar. O sea, el reflujo sin tratamiento y por mucho tiempo es muy peligroso. Estimados televidentes, les recuerdo el evento que tenemos para el próximo martes 27 de agosto sobre cáncer de seno. La entrada es libre. Y recuerden, es mejor una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad.